¡Suscríbete al canal! El más diferente... No, en verdad... A ver, el camión. El... El... Sí. El camión. Bueno, bienvenidos, pues, a Staros Unidos. Y bueno, ya tenemos la primera, vamos a decir, actualización, que básicamente trata de este... De este puto camión. Simplemente... Yo, a ver... Bueno, está bien, es el que conduciré a partir de ahora, porque es el tipo de camión... Perdón por mover tanto la cámara, pero es que... No sé. No... I don't know. Bueno, entramos dentro de la cabina. Es el tipo de camión que más me gusta, la verdad. Los más cuadraditos, los más... Y además, como suena, es un... Aún más fuerte, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, pues. Primero de todo, y antes que nada, daros las gracias a todos los que dejáis las preguntas que fuerois... Fuisteis, no fuerois... ¿Qué es fuerois? Fuisteis muchísimos, la verdad. Muchos, 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 muchos comentarios de... Bueno, tampoco... A ver, tampoco... Bueno, sí, muchos, ¿vale? Para ser mi canal, pues, bastantes comentarios con la P al principio. Que no está nada, 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 nada mal. Así que nada... Mmm... Estamos aquí. Vamos a... ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Perfecto! Bueno... Joder. Vale. Estamos. Bueno, este es el camión. Es el más simple, ya que he vendido mi otro camión y he comprado este. Y nada. Estoy con mi nuevo camión. Voy a bajar un poco la sensibilidad, quizás... Y bueno, me he puesto la cámara así, me he levantado un poco, me he movido el asiento, he movido... No se ve el asiento, no puedo bajar más la cámara, pero... He movido el asiento más hacia arriba. Bueno, estoy en una posición que me parece bastante cómoda. Y nada, lo primero que vamos a hacer, antes que nada, antes de ponernos en ruta, empezar a responder mierdas... Pues era buscar un trabajillo, ¿no? De puta madre. Quiero ir a... A San Francisco, tío. Sí, tío. La verdad es que me encanta San Francisco, tío. Reno San Rafael. ¡San Francisco! Pero esto no va... Bueno... Casi, ¿no? Y son, pues, 272... 272 millas. Claro, yo iba a decir kilómetros y por eso iba en masculino, ¿no? El tema, pero no. Así que nada, vamos a fijar. Tengo muchas ganas y he esperado hasta poder grabar para ir a San Francisco. Y nada, vamos a quitar el freno de mano. Estamos en un motel, como veis, y básicamente lo que vamos a hacer es salir... Vamos a frenar. Ya me están cobrando otra vez, tío. Los hijos de puta del banco. Bueno, pues básicamente he venido a dormir aquí, ya que, pues, quería hacer el capítulo más de día. Seguramente se nos acabará haciendo de noche, como siempre. Pero, pero, ¿por qué no? Pues hacerlo de día, ¿no? Empezarlo de día, al menos. Esta es un área de descanso... De descanso. Siempre digo algo mal, tío. ¡Hostia! ¡Freno! Bueno, como habéis comentado varias cosas en el capítulo anterior. Una de ellas fue... Bote los frenos de aire y ya me los he puesto, ¿vale? Ahora, ahora os los presento a los frenos, a los queridos frenos de aire. Ahora, ahí, venga, venga, frenos de aire. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? O sea, son... Son los frenos de... ¡Ay, frenos de aire! He dicho frenos de aire, perdón. Frenos del motor, o sea, freno motor, me parece que se llama o algo así. Bueno, este camión es una bestia, ¿vale? Este motor, yo creo que está a punto de explotar, ya. Porque suena... Como una máquina de matar, ¿sabes? Eso que le llamo a máquina de moto. Pues eso. Una pedazo de máquina de matar. Y nada. Me ha gustado mucho el camión. Es un poco difícil de conducir ya que ves el morro. Y eso me despista mucho. Pero bueno, ayer hice unos cuantos viajes. Que ayer salió... Ayer era lunes. Sí, era lunes. Pues ayer... Joder con ayer. Madre mía, perdonadme, ¿eh? Pero es que... Ya sabéis, a esta hora, estoy grabando por la tarde después de las prácticas. Pues estoy un poco cansado. Pero me apetecía mucho grabar. Así que... Pues tendré que empezar a saber hablar un poco, ¿no? Hoy. Porque si no, vamos mal. Bueno, estamos yendo a buscar la carga. Os recuerdo. Y... ¿Qué estaba contando, tío? Ah, sí, el tema del motor. Pues me despista un poco. Pero bueno, yo creo que ya me he acostumbrado más o menos. Ayer me choqué contra una valla. Sí, me choqué contra una valla porque no he controlado muy bien. Pero bueno. Vamos a poner, por cierto, esto de aquí. Si no, me siento un poco vacío por dentro. Sin mi retrovisor. Pero bueno. Oye, cada uno juega como quiere, ¿no? Y a mí me gusta jugar con este retrovisor. Y me pongo este retrovisor. ¿Por qué me estoy, de alguna forma, excusando? No lo sé. Pero vamos. Vamos a 50. Vamos a meter 55 aquí. Acelera y joder. Ahí, perfecto. Control de crucero. Bueno, tenemos que salir aquí. Así que tampoco hace falta aquí un control de crucero de la hostia, ¿sabes? Venga, vamos a meter un poco de freno motor, ¿no? Para... Es un poco raro, la verdad. Me pierdo un poco con el freno motor, pero... Pero está guapo. Sobre todo el sonido me encanta, tío. ¿Sabes? No sé. Y una cosa muy mala de este camión, tío, es que no me dice las putas marchas. O sea, no me los dice. Hijo de puta. Me pierdo. Hostia, que vamos a chocar. A ver, ¿a cuánto estoy? Bueno, y te vas, hijo de... Y te vas, hijo de puta. Estás aquí para servir al ciudadano, pues... Ayúdame con esto, tío. No parece que venga nadie. Así que vámonos. Y nada. Vamos a empezar a responder preguntas, ¿no? Que ya sería hora, la verdad. Tenía muchas ganas de hacer este capítulo para responder preguntillas. Ahora ya hemos entrado en ciudad, así que... Contrólate un poco, ¿eh? Así que nada. Vamos a por la primera pregunta, ¿no? ¿Qué cojones? Venga. Tenemos a Joaco... Perdón. Joaco Brito, ¿verdad? ¿Joaco Brito? Es que claro, conduciendo y leyendo a la vez es un poco complicadete, ¿vale? Pero... Perdónadme si me equivoco diciendo el nombre o cualquier cosa. Bueno, él pregunta... ¿Cuáles fueron los momentos más... Más disfrutaste de tu vida? Además de YouTube. O sea, que más disfrutes de mi vida, ¿no? O sea, pues... Yo creo que en muchos momentos, tío. ¿Pero qué más? No lo sé. Ahora mismo... Es que no sé, tío. Es una buena pregunta y a la vez... Una muy mala pregunta, porque... Entre que tenga tantas cosas en la cabeza y que... No sé. Y que no me sale. A ver, he disfrutado mucho... Pues... Con los amigos, ¿no? De fiesta. También he disfrutado mucho... Yendo con la familia de vacaciones a sitios. Hemos ido a muchos sitios, ¿eh? En realidad. Hemos ido... A muchos, muchos sitios. Pero bueno. Eso ya para otro día, ¿no? Tenemos un montón de preguntas. No sé si las podré responder todas. Pero si no las puedo responder todas... No sé cómo lo haré. Pero agradecería que si no respondo... A ver. ¿Sabes hablar o no? Si no respondo alguna de vuestras preguntas... Y queréis que os la responda... Si la podéis volver a poner en... 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 ¿Este dónde va? ¿A San Francisco también? Y me pagan lo mismo. Madre mía. Y este... Este hay coches más... Más coloridos. Así que vamos con este. Es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Pues eso. Que si a alguien... No le respondo la pregunta... Por lo que sea. Por tiempo. Porque me la he dejado. Porque me la he saltado. Por lo que sea. Por favor, volvedla a poner... Si queréis que os la responda, ¿vale? En... En el siguiente... En el siguiente... Bueno, en este capítulo. Lo debajo de este capítulo, ¿vale? Ay, madre mía. Ya, ya lo digo. Estoy muy empanado. Así que intentaré concentrarme. Gente, que grabo poco... Y encima estoy cansado. Pues... Y me estoy tomando un café. Por eso estoy un poco... Más animado de lo normal, ¿no? A ver, dejadme... Bajar un momento el camión. Y... Bien, ¿no? Vamos a ver. Perfecto. Maravilloso. Arte maníacos. No. Basta, ¿eh? Vale. Pues tenemos que ir hacia allí. Esta es la única salida, me han dicho. Esta me encanta. Este como concesionario... Concesionario... Mecánico... Gasolinera... Túnel de rentado seguramente también tenga. O túnel de lavado, perdón. No de rentado. Rentado. Madre mía, tío. Es que ya me invento palabras, tío. Bueno, no tengo la cama, ¿eh? Por cierto, ya lo podéis ver. No os asustéis. Es... Es porque no... No tenía ganas. Y punto. Bueno. Eh... Pues eso. He ido a muchos sitios. Y he disfrutado también mucho con mi familia. Y hay veces que no he sabido apreciar bien... No he sabido disfrutar bien de algunas vacaciones. Como las últimas que hice con mi familia hace ya tres años o así. Que fuimos a... Hostia. Allí en... En Gran Bretaña. No. No en Gran Bretaña. Sino en Escocia. Perdón. En Escocia. Ahí... Pues... Eh... Alquilamos un coche, ¿verdad? Creo que sí que alquilamos un... ¿O no? Hostia. Sí. Sí, sí, sí que alquilamos. Yo diría que sí. Bueno. Total. Que fuimos, pues... A sitios preciosos. Y... La verdad es que no supe... Apreciar el viaje. No lo supe apreciar. Y después... Pues al cabo de un tiempo siempre lo recuerdas como... Como un viaje de puta madre, ¿no? Pero en ese momento no lo supe apreciar. Justo al llegar en el aeropuerto de Barcelona para ir hacia Escocia. Ya estaba... Ya estaba pensando en volver a casa. Y quedaban diez días aún para volver. A ver, este camión... Este camión me va a putear. Este camión... Este... Este camión... Este... A ver, chaval. O sea, si paro, tira, ¿vale? No te pares tú también, hijo de puta. Venga, no os para ir. No... Ay, Dios, las marchas. Pues ha sido el embrague, no la marcha. Porque no he puesto ninguna marcha. Bueno, total, pues eso. Que si vais de vacaciones alguna vez con la familia, con los amigos... Apreciad ese momento. Disfrutadlo. ¿Vale? Y de verdad que tendréis unos buenos recuerdos después. Que no os lo... No... No lo olvidadéis nunca, de verdad. No lo olvidadéis. Madre mía, tío. No sé hablaros, lo juro. Es algo... Es algo genético, yo creo. Genético de qué, tío. Si mi madre sabe hablar. Y mi padre también. No sé. Chicos, lo siento. De verdad, lo siento. Vamos a... Ay, no. No. Iba a decir, vamos a acelerar. No, no, no. Tranquilo. Bueno, pues eso. Voy a bajarme un poco el volumen del juego. Porque si no me desconcentra mucho este ruido del motor. No son ruidos. Es como una sintonía alegre. Por cierto, tengo... Tres mods. Ahora no... Ah, sí. Mira, tengo tres mods. Antes de responder otra pregunta. Y muchas gracias, Joaco Brito. O Joaco. Por la pregunta, ¿eh? Muchísimas gracias. Y espero, pues, haberte complacido. ¿Complacido? Con mi... Con mi... Con mi respuesta, ¿vale? Madre mía. Bueno, total. Que tengo tres mods. Uno, que cambia el color... Un poco el color del juego, ¿vale? Porque para mí el juego es muy... Como anaranjado o como... Rojizo, vamos a llamarlo así. Es como muy cálido. Demasiado cálido. Y le he cambiado un poco el color para que sea un poco más... Vamos a llamarle gris. Es un poco más gris. Vale, vamos a acelerar a tope. La policía está por allí. Perfecto, maravilloso. Y salimos de puta madre. Maravilloso. Venga, ya estamos en camino. Camino San Francisco, ¿eh? Camino San Francisco, chavales. A San Francisco. Vamos allá. ¿Cruzaremos el puente? No lo creo. Pero bueno. Pues eso, tengo este que cambia el color. Después tengo un mod que cambia las texturas. Vamos a llamarlo así. Sí, las texturas y cuatro mierdas. De las gasolineras por marcas reales. Que mira, he dicho... Oye, me apetece ver marcas reales por las gasolineras. Como BP o como... No sé cuál otra. Solo recuerdo BP ahora mismo. Pero bueno. Hay diferentes gasolineras. Y cada una pues tiene su marca real ahora mismo en el juego. Y después, por último. Me he puesto... Ese sí que es... Necesario. Pero vamos, un montón. Es uno que... Hostia, que tengo que ir... Ahí, perfecto. Vale. Pues es uno que hace la luz ámbar de los semáforos. Ya sabéis. La naranja o la amarilla. No sé. Naranja, ¿no? Yo creo que es más naranja que... Bueno, total. La luz ámbar de los semáforos la hace mucho más larga. Porque es cortísima, tío. O sea... Tú ves ahí la luz ámbar y dices... Bueno, voy a acabar de pasar porque si ahora me empiezo a frenar... No... No... No voy a acabar de frenar. O sea... No me va a dar tiempo de frenar y voy a pasarme el semáforo en rojo. Total. Es un lío. Entonces, pues... Este mod alarga un poco. Bastante. La luz ámbar. Y entonces, pues... Te da tiempo o acabar de acelerar o acabar de frenar. ¿Vale? Mucho mejor, la verdad. Mucho mejor. Así que... Este mod os lo recomiendo a todos. De verdad. Los que tengáis este juego. Yo creo que a Eurotrack no le hace falta. Porque a Eurotrack... Bastante bien los semáforos. Así que bueno. Y, por cierto, los tenéis en el blog. Ya sabéis que en el blog podéis entrar... Si no me dejo el link... Tendréis el link en la descripción. Y también, si no... Siempre tenéis el link ahí en mi página principal de YouTube. Sabéis que hay... Pues el banner, ¿no? Del canal. Y allí en el banner, al lado derecho... Abajo del banner... Pues hay unos iconos. Que está el Twitter... Está su puta madre... Pues ahí está también el blog. ¿Vale? Así que nada. Lo tenéis allí para visitarlo. Podéis comentar algo como... Es precioso este blog. Muchas gracias. O... Una pasada. Eres el mejor. O... Eres el... No. Ya está. Déjalo. Venga. Adiós. Bueno. Después tenemos a Pablo Hernández. Que... A ver si no... No me voy de mi... Mi carril. Por favor. Eh... A ver, eh. ¿Qué te parecemos los guardias civiles? Y el cuerpo en general. O sea, el cuerpo de policía en general. ¿Por qué guardia civil? Que tú eres guardia civil, Pablo, por cierto. O qué pasa. No sé. Si... Si hablas... Eh... Añadiéndote. O por decirlo así. ¿Qué te parecemos, no? Los guardias civiles. Es que tú eres guardia civil, ¿no? Entonces tú eres guardia civil. Entonces tú me puedes quitar esa multa. No. No tengo ninguna multa. Bueno. Eh... Total. ¿Qué me parecéis? No lo sé. Porque aquí en Cataluña no se ven muchos guardias civiles. Pero... Nada. Yo no veo nunca guardias civiles. Un momento, eh. Un café. Nunca veo guardia civil. Aquí en... Al menos por... Por... Por donde yo vivo. No sé si en Barcelona supongo que sí que hay guardia civil. Es que no lo sé. No lo sé. No me suena ahora mismo. Pero... Pero si preguntas el cuerpo en general. Porque eso sí que... Pues puedo responder, ¿no? Porque no sé qué opino de los guardias civiles. O de la guardia civil. Vamos a llamarlo así. Porque si no queda raro, ¿no? Los guardias civiles. Los guardias civiles. No sé. Bueno, sí. Aquí en Cataluña tenemos la policía de aquí, de la Generalitat de Cataluña. Que es básicamente los Mossos de Escuadra. ¿Y qué opino? Pues... A ver. No sé. Depende. Depende del momento, ¿no? Sé que hacéis vuestro trabajo. Y sé que lo hacéis bien. Supongo. La mayoría de vosotros lo hacéis bien. Y hacéis un muy buen trabajo. Muchísimas veces. Yo creo que... Un tanto por ciento muy alto de las veces. Lo hacéis bien. No sé que hay veces que ves esos vídeos de... De policías que están intentando entrar en una casa para... Desalojarla, ¿se llama? O... Eso que el banco te quita la casa. No me sale el nombre ahora. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Eso típico que pasa mucho aquí en España. Pues eso. Eso sí que me da mucha rabia, tío. Eso sí que de verdad... Sé que son órdenes, pero... Se podría hacer de muchas formas. No sé. Estoy hablando sin tener el mínimo conocimiento de absolutamente nada de la policía. Bueno, un poco sí, ¿no? Porque soy policía en GTA, pero... Ay, Dios. Matadme. Total. Pero sí que hacéis un muy buen trabajo. La verdad. Siempre se ven patrullas por ahí de policía y tal. De la policía que sea. Y siempre que los llamas vienen y tal. Así que no está nada mal. La verdad. Hacéis un muy buen trabajo. Y opino, pues... Que muy bien. Es que no sé, tío. Muy bien, tío. No sé. Menos... Menos... Cuando os escondéis ahí en las autovías... Detrás de un arbusto. Ahí muy bien colocaditos. Para que... ¿Eh? Para que pillar... Para pillar, ¿no? Para que... Para pillar a todos los que van rápido, ¿eh? O un poquito rápido ya. Ahí el... El puto radar de mierda. Me cago en Dios. Bueno, total. Más de una vez los he visto. Pero creo que nunca me he tragado uno. Ahora estoy hablando así. Y ahora iré abajo y veré una carta, ¿eh? De ahí de la... De tráfico. Que dirá, ¿eh? Tienes una multa, hijo de puta. Cállate, por favor. No digas, hijo de... No lo digas. Bueno, total. Que se me va la olla. A ver, chaval. Déjame pasar, ¿eh? Que llevo este camionazo que te revienta tu corche de mierda. Pues eso. Muchas gracias, Pablo Hernández, por la pregunta. Ya responderás. A ver si eres guardia civil o no. Porque hablas parecemos... ¿Qué te parecemos, no? Pues... Si lo eres... Ya lo comentarás. A ver qué tal. Y no sé. Si tienes alguna cosilla ahí interesante para comentar. Que algo de lo que te haya pasado siendo guardia civil. Sí lo eres. No te lo inventes tampoco, ¿eh? No te lo inventes, ¿eh? No me la juegues de esta forma. Y nada. Vamos a la siguiente pregunta que hay muchas. Y dudo poderlas responder todas. Ya os lo digo ahora. Bueno, tenemos a Alex Loki. Que aquí no dice la P al principio. Pero bueno. La... Me acuerdo que pusiste una. ¿Qué dices? La pregunta es... ¿Por qué no subes GTA V? Esta pregunta la quería responder. Y quería responder, aparte de GTA V, pues... Todo el resto de juegos. A ver... Ya sabéis que tengo poco tiempo. Y aparte de este poco tiempo que tengo... A veces, muchas veces, últimamente... No me apetece mucho grabar. La verdad. Hoy sí. Hoy me ha apetecido un montón. San Francisco por aquí. Y... Hoy sí. Hoy me ha apetecido. Y simplemente, pues... Me he puesto a grabar, ¿no? Pero sí que hay veces... Que no te apetece. O que no te apetece jugar a un juego durante una temporadilla. Que es lo que me está pasando ahora. Aparte de no apetecerme mucho grabar. Y... Pues eso. Ahora mismo no me apetece nada, nada, nada... Jugar a el SPDFR. O a GTA V. Lo que sea. Tampoco me apetece mucho. No estoy jugando nada fuera de cámara. No estoy jugando nada al farming. Cosa que... Y hay gente que está diciendo... Oye, ¿por qué no subes farming? Y tal. Que esa es otra cosa. Estas preguntas, chicos. Por favor. Que no sean... En cada puto vídeo. Hay una pregunta de... Sube eso. Sube... No, no, no una pregunta. Sino... Una afirmación. No, no una afirmación. Sino como una obligación, ¿no? Sube eso. Sube lo otro. Sube eso. Yo os entiendo que queráis ver... Pues... Oh, oh. Oh. Entiendo que... Estáis viendo por dónde vamos a ir, ¿no? Estáis viendo ahí al fondo, ¿no? Madre mía. Bienvenidos a Oakland, chicos. A ver, que no veo nada con este sol. ¿Qué está pasando aquí? ¿Paso gratis? Paso... Ahí vaya, no hay... Madre mía. Tenía miedo, un poco de miedo, la verdad. Este no es el puente, ¿eh? Del Golden Gate Bridge. Este no es. A ver. Hostia, un puerto allí. Madre mía. No voy a responder la pregunta al final. A ver, ¿qué estaba diciendo? Pues eso. Que veo muchos comentarios de estos... Puto sol de mierda. Y eso, os pido que por favor... Eh... Os guardéis estos comentarios... No con mala leche ni nada. Simplemente que os los guardéis. Porque yo... Mmm... Entiendo que queráis ver... Vamos a tener ya las luces. Entiendo que queráis ver... Pues un vídeo o otro vídeo. O otro juego. Pero hay veces que no me apetece grabar ese juego. Entonces... Tampoco me... De alguna forma... Me repitáis cada vez. Oye, juega eso, juega lo otro. Porque... Sabéis, ¿no? O sea, yo... A mí me apetece... A todos nos debe pasar. Nos apetece jugar a veces, ¿no? A un juego. Y hay veces, pues, que te cansas de un juego. Y luego, pues... Vuelves a engancharte a él. Cosas así. Así que, por favor... Eh... Chicos... Paciencia con los juegos, ¿vale? Subiré... Sobre todo... Sobre todo lo que me apetezca. Porque... Si me pongo a subir juegos que no me apetece... No va a haber vídeos... Nunca, ¿sabes? Porque... Va a ser ma mierda y no los voy a subir. Porque cuando no me gusta un vídeo no los subo. Así que... Por favor, paciencia. Os lo pido. Y bueno... Eh... Eso. Creo que ya te he respondido a Alex Loki. Ahora mismo, pues, no me apetece mucho. Y estamos... Estamos yendo... ¿Eh? Ya estamos. Vamos a... En San Francisco. Así que nada. Ahora... Estoy bajando la velocidad porque viene una curva de la hostia, ¿sabes? Una curva de casi... Bueno... 180... Más de 180 grados. 200 y pico, ¿no? Madre mía, madre mía. Frena, frena aquí. Vamos a bajar... ¿A octava? Sí, yo creo que sí. Más o menos. Mira qué puente más precioso. Hostia. Claro que sí. Ay, Dios. Y me queda una pregunta. Eh... Y después tengo que bajar. Así que no sé. Llevamos 22 minutos, así que aún no hay tiempo. Hostia. Chaval. Voy lento porque madre mía. Vale. Vale, perfecto. Tenemos que girar aquí a la derecha. Así que no hay problema. Nos quedamos en este carril. Y nada. Vale. Vamos a empezar a mirar por allí. No viene absolutamente nadie. Ay, Dios. Vale. Bueno, pues aquí estamos en San Francisco, motherfucker. Pim, pirim, 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 pirim. Mira, este me dice la velocidad. ¿Lo veis? Ahora voy a 20. Bueno, 19 ahora. Mola, tío. La verdad es que esto es un detalle que existe esto, en la realidad. Por si no lo sabíais, existe. Lo he visto muchas veces. Sobre todo en Inglaterra, tío. Lo vi muchísimo. Y si te pasabas de la velocidad, salía en rojo. Y si estabas dentro de la velocidad permitida, estaba en verde. El numerito. El número. O los números. O lo que sea. Vale, vamos a aquí. Bueno, no hemos pasado el Golden Gate Bridge. Pero bueno, casi, casi, casi estamos ahí, ¿eh? Está por aquí el Golden Gate. Así que bueno, a ver si pillamos una carga. Ah, vale. Es más adelante, tío. Bueno, no mucho más, ¿eh? Así que relaja. No, sí, sí. Es en este semáforo, yo diría. ¿Qué es esto, tío? Madre mía. Madre mía. Que chocamos. ¡Hostia! Vale. Vale, vamos a poner intermitente ahí. Por cierto, ahora os enseñaré una cosa que me toca mucho los cojones de Eurotrack. Y de American Track. Siempre me equivoco. Pero bueno, Eurotrack creo que está dentro también. Muchas gracias por dejarme pasar. Bueno, hombre. Que tenga un buen día usted también. Y ahora tengo mocos. Me cago en mi calavera. Ya está. Venga. Vamos a girar aquí. Hostia, estamos como en este... Estos almacenes del puerto de puta madre, ¿eh? Madre mía. El logo está muy currado, ¿eh? No, en realidad no. No me gusta nada el logo. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, mi gente? La han liado, ¿eh? La han liado con este container. Madre mía. Pero si no hay grúos aquí, ¿cómo ha caído aquí? No sé. No sé qué ha pasado. Pero bueno, vamos a entrar. Y a ver dónde tenemos que... ¿Dónde aparco yo esto, tío? ¿En serio? Bueno, no se ve muy difícil. Vamos a... No se ve muy difícil. A ver qué tal, ¿eh? Ahora hablo mucho... Ay, Dios, que me equivoco. Ahora hablo... Ahora hablo mucho y después... Pues voy a cagarla un poco, ¿no? Vale, es que no sé... Si voy en primera o en séptima, tío. Porque como no me dicen las marchas... Y no voy a llevar todo el GPS solo para saber las marchas. Es bastante incómodo. Vale, vamos a... No, no, abrirnos mucho no. Porque es peor, entonces. Vale, más o menos a esta altura... Vamos a... Ahí parar. Perfecto. Quitamos marcha. Freno de mano. Bajamos del camión. Ya sabéis que yo siempre me bajo del camión. Vale. Aunque bajar del camión, tío... Significa puta mierda. Porque... Joder, no... Ay, Dios, que... Madre mía. Oh, de puta madre, pues. Nada, nada. Es que estoy bajando... No lo veréis. Ahora ya no. Vale. A ver. Vamos... Un poco más adelante, ¿o qué? Sí, yo creo... Un poquito. Solo un poquito. Venga. Peno de mano fuera. Vale, ahora ya. Hacia... No. Hacia aquí, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ver la carga, eh. Estoy viendo el retrovisor. Vale. No, no, no. Espera, 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 espera. Se cala, hijo de puta. Madre mía, tío. ¡Hostia! No me jodas. Lo veía lejos, eh. A ver. Madre mía, tío. Ya entraba, eh. O sea, no llega a ver esta pared y entro. Me cago en su puta madre. Es que no sé cómo hacerlo esto, tío. O sea, la pared está muy junta. Vale, dejamos de girar. Que gire la carga sola. Vale, vale. Vale, vale, vale. Ahora vamos a torcer la carga, pero tengo que ponerme yo recto un poco. Vale. Ponemos cámara de alente. Perfecto yo. Oh, pues perfecto. A ver, a ver. Lento, lento, lento. Que si chocas, al menos. Que sea un golpe pequeño. O una rascadita. ¿Eh? O un arañacito, güey. No mames. No más. ¿Qué haces, tío? Tranquilo. Joder, macho. Vale. Tiramos para atrás. Y yo creo que nuestra carga está perfectamente, eh. Perfectamente. Venga. Ponte aquí. Ya, por favor, ya, tío. Madre mía. Venga. Dame esos resultados. Avance. I think I like it. Creo que llevo como 50 viajes, ¿puede ser? No lo sé. Salía un logro ahí. No sé si lo habréis visto. Pero subimos de nivel, sí señor. A ver. Hmm. Carga de alto valor. Venga. Que nos salgan cargas más, eh. Más valoradas. A ver, ¿qué tenemos? Que haremos un viajecito más. Desde San Francisco. Vamos a ir a la segunda página. No, no me gusta ir hacia allí. No, no. Hostia, que largos. Me cago en tu puta madre, ¿no? Madre mía. Vale. Puede ser, puede estar bien. Así descubrimos Santa Cruz. Vamos a Oakland. Y de Oakland a Santa Cruz. Será un viajecito de 141 millas. 3 horas y 40 minutos en el juego. Vamos a fijar en el GPS. Y nos vamos ya de aquí. Venga. Al lío. Es de noche, por cierto. No sé si lo sabíais, eh. Pero bueno, ya sabéis. Madre mía, tío. Ay, Dios. Oh. No sé, me ha venido una tos de golpe, tío. Que casi me muero aquí, ¿sabes? No he puesto intermitente. Estoy mirando hacia allí. Por favor. Relaja un poco, eh. Lo que viene siendo la raja. Vale, pues nos vamos de San Francisco. El Golden Gate para otro día. Y yo me las piro vampiro, ¿sabes? Vale, tenemos un stop y un semáforo en rojo. Siempre los semáforos, al menos aquí en España, valen más que las señales. Vale, está en verde. A ver. No. Así. Perfecto. A ver si lo vemos. Un momento. A ver si vemos el semáforo. A ver, es que está mucho más tiempo. Mirad, eh. Mirad cuánto tiempo. Ahora ya estaría en rojo, pero hace rato ya, eh. ¿Veis? Ha tardado mucho más. Esto es el mod. Creo. A no ser que lo hayan actualizado. Que se acaba de actualizar antes de jugar. Se ha actualizado unas 20... Bueno, unos 20 megabytes el juego. Que deben ser arreglos de bugs, básicamente. Así que, bueno. Vamos a por la siguiente pregunta, ¿no? Eh, muchas gracias a Alex Loki por la pregunta. Y a Joaco Brito que te respondía... Te olvidaste de poner la P, pero no importa. Tranquilo. No me importa a mí, eh. No, de verdad. No, no, no. Pero gracias, Joaquito, por recordárselo a Alex Loki. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a por la siguiente pregunta, que es de Francisco Lebrino. Que pregunta... Una pregunta que lleva muchísimos años acompañando a la humanidad. A la raza humana. Esta pregunta de... ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O la gallina, güey. No mames más. Ah, y además dice... Explícalo con acento argentino. Pues no sé cómo hacer. ¡Pasamos! Aprovechemos este mod. No multa, eh. No multa. He pasado en ámbar. Perfecto. ¿Veis este mod? Qué bien. Qué bien. Qué bonito es este mod. Bueno, ¿qué fue primero? Fue el huevo. Fue el huevo. O sea, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo, está claro, ¿no? O sea, primero va el huevo. Después va la gallina. O sea, tú no estás diciendo cuándo. Sino qué fue primero. Puede que... La gallina naciese ayer, ¿sabes? No sé si... Es que no sé explicarme, chicos. ¿Sabéis, no? Pero bueno, estuve... 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 Matadme. Estuve leyendo. Madre mía, qué oscuro está aquí debajo. Estuve leyendo... Porque me pregunté, ¿no? Un poco. ¿Qué coño fue primero? Y busqué en la primera web que me salió. No sé si será cierto. Pero... Madre mía, pero qué oscuro, por favor. ¿Qué nos tienen aquí abandonados? Lo siento por el coche delante. Pero es que prefiero que veáis algo, tío. Madre mía. Parece esto... ¿Qué le pasa? Ah, que no he metido marcha. Ah, claro. Si estoy... Madre mía. Vale, vale. Ya está. Estaba un poco ahí descontrolado, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Enciende, enciende. Madre mía. Que apago todas las luces. Pues bueno, estuve leyendo y científicos y no sé qué y filósofos decían que primero el huevo. Pero que claro, eso es de la evolución, ¿sabes? O sea, primero no fue la gallina. Primero fue el... No sé qué animal. Que después de este animal, pues... Mutó... No mutó, sino... Joder. Joder. No te sale ahora la palabra lo que acabas de decir, tío. Oh, no me sale, tío. Oh, Dios mío. Matadme, tío. A esta hora no se puede... Os lo juro que no se puede grabar. Soy imbécil a esta hora, tío. O sea, me preguntas algo y te respondo... Y me voy a la cama, ¿sabes? Porque ya no sé decir nada. Haré un capítulo así, os lo... No, no, no. Porque sería demasiado triste, la verdad. Ahí... Vale, ya está. Venga. Pues nada. Primero el huevo, ¿vale? Id a leer en páginas de estas que os encontráis por Google, ¿eh? O por Google o por... Y ya veréis que dice primero el huevo. Ya veréis, ya lo veréis. Bueno, después tenemos a Hugo... Por cierto, Francisco, muchas gracias por la pregunta, ¿eh? Tenemos a Hugo Jiménez, que dice... Un momento. Aún voy a chocar, si no, ¿eh? Un momento, Hugo. ¡No! ¡No! Se me cala, hijo de puta. A ver, vamos a poner freno de mano. Empezamos a acelerar y... Quitamos el freno. Venga. Es que si no, no. No me tiro el camión, tío. En subidas no soy capaz. En estos juegos no soy capaz. Vale. Ahora con el coche es súper fácil, ¿eh? Acelerar en una subida, por favor. Pero me pones a mí. El camión este de mierda. Y no me sale. Bueno, pues eso. Tenemos a Hugo Jiménez, que dice... Si solo pod... Podráis. Si solo pudieras, ¿no? Llevarte dos cosas. En una isla desierta... ¿Qué te llevarías? Dos cosas. Normalmente son tres esta pregunta, ¿eh? Pero él lo complica. Hugo lo compl... Hugo es listo. Sé como Hugo. No, no. En serio. Ay, Dios. Otra moda de estas pasajeras, ¿eh? De las redes sociales. Pues que me hallabría. Dos cosas. Dos cosas. Fuf. En una isla desierta. ¿Cómo de grande es la isla? Porque puede que me lleve... Yo qué sé. Me puede llevar... Yo qué sé, ¿eh? Por decir algo. Toda la península ibérica a esa isla. Y en vez de hacer una isla desierta... Hacer una península desierta... No sé. No sé qué estoy... Por favor, cállate ya. ¿Vale? ¿Te callas? Gracias. Pues mira, me llevaría... Es que dos cosas son pocas, ¿eh? De verdad. A ver este qué hace. Vale, gira. Pero vamos a poner primera. Pues mira, me llevaría... Pues yo creo que... Una casa... Pero con esa casa... O sea... Esto es solo una cosa. ¿Vale? De las dos. Con esta casa... Esto entra dentro de una cosa. Con esta casa me llevo... Una fábrica... Donde se pueda fabricar cualquier cosa. Ya sea... Hacer electricidad... Agua corriente y limpia. Coches, por ejemplo. Consolas. Juegos. ¿Vale? O sea, en esta fábrica se hace de todo. Esto es uno, ¿vale? La casa con la fábrica. Eso es uno. Ay, Dios. Que pongo primera. Madre mía. Matadme, tío. Mira, otro contenedor roto, tío. Madre mía. No, no. Cuidan mucho sus cosas por aquí, ¿eh? A ver. ¡Ey, pero! ¿Qué era? En serio, tío. Llego tarde. Bueno, pues vamos aquí, ¿no? Vamos a Sacramento. Venga, vamos a Sacramento. Es muy pequeño este viaje. Pero bueno, ya llevamos 35 minutos. Así que ya... Pues eso, ¿no? Vamos a buscar la carga aquí en el puerto. A ver qué puerto es... Eh... Auckland Shippers. Pues vamos a Auckland Shippers. Entramos. Buenas tardes, señores Auckland Shippers. Pues mira, primero eso y después me llevaría... En esa fábrica, por cierto, también se fabrican humanos. En este caso, sobre todo humanas, ¿vale? No es por nada. No, simplemente es que... Tampoco quiero sentirme solo. Tampoco quiero sentirme solo. Y después... Pues seguramente... Me llevaría un cable de fibra óptica. De puta madre. De muchos kilómetros. ¿Eh? Para que... Pues pudiera tener fibra óptica. Y subir los vídeos ahí también. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Porque... Me aburriría mucho si no. Vale. Pues firmamos aquí. Perfecto. Y ya está. Creo que te he respondido, ¿no, Hugo? Si no me pudiera llevar todo eso, pues me llevaría, yo qué sé, comida y agua. Para mucho tiempo. Y después ahí ya, pues haría seguramente, pues una balsa de puta madre. Y me iría como... Como el... Como esa película. Tampoco me saldrá hoy, ¿verdad? Ayer no me... En el capítulo anterior no me salió la del tren. Creo que se llamaba imparable. Que alguien lo dijo en los comentarios. Ya no recuerdo quién. Y después... Por cierto, ahora lo veo. Alex Loki preguntaba si he comprado leche o no he comprado leche. Eso... Eso... Díselo... Díselo a mi padre. Díselo... No sé hablar, tío. Díselo a mi padre. Que él... Él sabrá si he... Si he comprado leche o no. Bueno, si él ha... Voy a dejar la pregunta, ¿vale? Paso. Pasa palabra. Pues nada. Muchas gracias, Hugo... Jiménez. Que ahora no te encontraba por aquí. Hugo Jiménez, muchísimas gracias por tu... Quiere pipa. Esto fue una moda de... De hace varios años. Varios... Yo creo que ya... Pues siete u ocho años. ¿Puede ser? ¿O puede que menos? No lo sé. Pero el quiere pipa... No te... Era... Era... Oh, qué asco, tío. Por favor. Oh, qué... Bueno, nada. Venga, vamos a por la siguiente pregunta. Que es de Tomás Dalzoto. Que dice... Berrum, la película... Esto no es una pregunta, Tomás. O Tomás. Esto no es una... Mira, lo voy a leer bien, ¿vale? Berrum, la pregunta se... La pregunta se llama... Berrum, la película se llama El Imparable. Está Recul. O Recu. O Recul... No sé... ¿A qué te refieres con Recu? Si... No sé. Es que no sé qué puede... No sé. No sé. Pero bueno, que esto no es una pregunta, ¿vale? Si no hacéis preguntas... ¿Vale? No... Por favor. O sea, no pongáis la P. ¿Vale? Porque luego me pierdo, leo cosas que no tengo que leer. Y... Eso. ¿Vale? Si queréis hacer una pregunta, pues dejáis la P. Si no, no. Si queréis que os lea, pues dejad una pregunta. Coño, un tema. Bueno. Pero también es un tema, ¿no? Así que te lo perdono, Tomás. O Tomás. Vale, vamos a girar aquí. Y... Pues muchas gracias, ¿eh? Por cierto. No más. Por recordarme la película. Se llama Imparable. Que es un tren que no puede parar. Y ahí os lo dejo todo. ¿Vale? Y así eso. Os la miráis, ¿eh? Si queréis, ¿eh? Ay, de puta madre. Bueno. Después tenemos a Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez. A ver si lo digo bien. ¿Qué dice? ¿Jueces algún juego competitivo? Pues la verdad... No. Ahora mismo no, no. No, no. Es que además mi internet es una mierda. Y jugar a un juego competitivo... Normalmente... No, normalmente no. Los juegos competitivos se acostumbran a ser... O son, ¿no? ¿Todos? O casi todas. Son... Online, tío. Y ya sabéis que yo jugar online o hacer directos... O hasta ver vídeos a veces es imposible aquí en casa. Así que... Pero no juego a ningún juego competitivo. Antes jugaba al League of Legends. Lo jugué durante... Uno o dos años. Y ya me ha cansado muchísimo. Ese juego lo tengo rayadísimo, tío. Rayadísimo. Pero bueno. Muchas gracias Andrés por tu pregunta. Y vamos a por... Matías. Matías. Matías Crespo que dice... Pregunta. Habla. Eso no es una pregunta. Eso... Bueno. Pero ha puesto la P, claro. Entonces... Me equivoco yo siempre con estas cosas, tío. Ay, Dios. Madre mía. Qué giro, ¿no? Soy mágico en este juego. Venga. Acelera, acelera, acelera. Venga. Perfecto. Pues ya estamos dentro... Ahí. A ver. Dice... Habla sobre los Omnis extraterrestres y eso. Y después pregunta dos... ¿Y cuándo más LCPDFR? Esto ya lo ha respondido, Matías. Ya lo he respondido antes. ¿Vale? Y hablar sobre Omnis. Pues, ¿qué quieres que te diga sobre los Omnis? No sé. Que... No sé. Es que... No sé de qué quieres que te... Es un tema tan amplio. Te podría hablar, por ejemplo, ¿qué creéis vosotros? ¿Creéis en... En vida... En vida alienígena? Y después de esta pregunta añadida con un espacio... Después añadida esta pregunta que dice... ¿Creéis que nos han visitado alguna vez los extraterrestres? ¿Creéis? Vale, ya está. Venga, cállate. No sé. Esta pregunta os la hago vosotros. ¿Yo qué creo? Pues... Creo que sí, ¿no? No sé, tío. Es que tampoco tengo pruebas. O sea que... No lo sé en realidad. Pero creo... Que sí que nos han visitado, tío. Creo que sí. Yo creo que sí, tío. Y ahí... No sé. Comiendo palomitas mientras nos miran ir a trabajar. No sé. Cualquier cosa, ¿no? No sé, la verdad. Pero sí que creo. Totalmente creo. Además, pero muy firmemente. Que... Que hay... Más vida. No hace falta que sea vida inteligente, ¿eh? Que hay más vida fuera de aquí. Si hay inteligente, pues mucho mejor. Y si hay inteligente que nos quiera matar porque le gusta el agua de la tierra... Pues también. Mucho mejor. No, en realidad. No es mucho... Bueno, sí que no es mucho mejor. No, cállate. Pues nada. Muchas gracias, Matías. Por este par de preguntas. Y tenemos a Destroyable. Destroyable. Siempre lo digo en inglés, tío. Destroyable, coño. Y... Destroyable nos viene... Nos viene con otra de estas... Madre mía, voy un poco más rápido de lo permitido. La policía me va a multar. Bueno. Destroyable nos viene con esta... Con otra de estas preguntas... Que te hacen pensar un poco, ¿no? Y dice, pero una pregunta. ¿Cuántas realidades crees que existen? Hostia. Que me voy. ¿Cuántas realidades creo que existen? Esto es una pregunta que... Bueno. Creo, ¿no? O sea, no es... ¿Cuántas realidades existen? Sino ¿Cuántas realidades crees que existen? Hostia. 35, pero si no había una señal en ningún sitio donde hiciera... 35, hijos de puta. Aquí sí. 55. Pues... Hostia. Es que esto... No sé qué contestarte aquí. Es que no sé qué contestarte. A mí me gustaría... Creer... Que hay más realidades. No realidades... O sea... O sea... Como más universos paralelos al nuestro. O sea, que cada acción que hacemos... O sea, si... Por ejemplo, ¿no? Estamos en casa... Y tu madre le dice... ¿Me puedes ir a comprar... Zanahorias? Y tú en ese momento le puedes decir dos cosas, ¿no? O muchas más. Pero bueno. Decimo... Dije... Me he pasado la salida. Digamos... Que solo le puedes decir dos cosas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ahí... Que ya se dividieran los... Dos... Eh... Universos. Es decir, uno... Donde has decidido... Madre mía. Uno donde has dicho... Que sí. Y otro donde has dicho que no. No sé si me entendéis. Que cada vez... Que... Que tengamos que escoger algo en nuestra vida... Se divida el universo. Y eso con los millones... Miles de millones de personas que somos... Imaginaos la de universos que habría... No, aquí no. La de universos que habría... ¿Sabéis? En... Ah, sí. Aquí podía quedarme. En... No sé. En... En el universo. Es que la de universos que habría en el... Multi... No sé cómo llamarlo. O sea, que hay más allá del universo. Hostia, que tengo... Podré... Esperad, 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 esperad. Esperad. Pausa. Porque yo quiero... Quiero... Hacer así. Entonces, hacer... Ah, sí que puedo. Oh, no. Espera, 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 espera. Ah, sí que puedo. Sí que puedo. Vale, 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 vale. Vale, gira, gira el volante. Vale. Madre mía, estoy... Estoy muy atontado. Lo siento, oye. Lo siento, de verdad. Próxima día... El próximo día intentaré... Eh... Pues... Grabar un día que no tenga sueño. Porque la verdad es que me estoy equivocando mucho, mucho. Y me da mucha rabia en... Madre mía, como llueve ahora de golpe. Mucho en... En mis... En lo que estoy comentando. Y me... Me... Estoy todo el rato ahí pensando que... Eh... Eh... ¿Sabes esto? Es que no me salen ni las palabras, tío. Así que no sé si voy a subir este vídeo. No lo sé. Ya veré, ya veré. Pero bueno, si lo veis... Es que lo he subido, si no. Pues nada. Y... Nada, pues eso. Entonces, bueno. Vamos a bajar un poco más los comentarios. A ver. Pues nada. Muchas gracias. ¿Quién ha sido? Destroyable. Dos, tres. Destroyable, perdón. Lo siento, tío. Me estoy equivocando. Vamos a poner bien la cámara. A ver, tenemos a Anton Tojo. Que dice... ¿Cuál es tu afición favorita? Me encantan todos los vídeos de... Todos los vídeos de tus series. O... Los vídeos de tus series. Pues... ¿Cuál es mi afición favorita? Creo que mi afición favorita, sin lugar a duda... En la actualidad... Es grabar vídeos. Aunque no lo... No grabé muchos porque... Estoy en la mierda, ¿vale? Tengo... Muy poco tiempo. Es que tengo muy poco tiempo, tío. O sea... Fuera bromas ahora, eh. Me encantaría dedicar todo el día... A YouTube. Bueno, no todo el día, ¿sabes? Pero sí que poder dedicar las horas que... Me apetezca ese día... A YouTube. Si YouTube me diera suficiente dinero como para... Bueno... Me tendría que dar mucho más dinero del comida. Pero muchísimo, eh. Pero si YouTube me diera... Madre mía. Haría maravillas, tío. Cada día ahí me levantaría. Y buenos días, suscriptores. No sé, tío. Total. Esa es mi afición. Ando antojo, de verdad. Te lo juro. Venga, y última pregunta. Y... Me he dejado algunas, eh. De Fabián, de Pedro... De... XXX Forever 77... De Sergio Castellano... No sé si me salgo a alguien. Pero... Si me salto. Madre mía. Es que... Hablo fatal, chicos. Lo siento muchísimo, de verdad. Lo siento muchísimo. De verdad, eh. Lo siento. Perdonadme. No volverá a pasar. Vale. Vamos a... Tenemos una mierda gasolina. Así que... Más vale, eh. Que empieces a aparcar bien. Porque si no... La vamos a joder. Compañero. No. Voy con séptima. A ver. Vamos a entrar aquí. Vamos a responder la última. Que... Tenemos a... Tomás Méndez. Que dice... ¿Qué te parece hacer los episodios hablando con otras personas? Alrededor de tres o cuatro. Uff... Voy a bajarme un momento del camión. Vale. Tengo un coche aquí negro. Que no lo veo. Está en mi punto muerto ahora mismo. Voy a tirar un poco para adelante. Vale. Lo veo aquí. Perfecto. No sé si estuviera en mi punto muerto. Si no... Que no giraba la cámara. Para verlo. ¿Me va a dar? ¿Me va a dar? No me da. Vale. Vamos a hacer una cosa. Tengo un coche aquí. Uff... Va a ser complicado esto, eh. Y además... Con poco tiempo, tío. Porque llevamos un montón. Tío, no puedo grabar, eh. Es que... Uff... Y lo peor es que me apetece grabar, tío. Pero no soy capaz. O sea, estoy... Cansado, tío. No sé. No... No rindo ahora mismo, ¿sabes? Para empezar a hablar... Castellano, tío. Os lo juro. O sea, ni catalán, supongo. Me equivocaría todas las veces. Pero... Mucho más difícil el castellano. Mira que te jodan, hijo de... Mira que te jodan. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que baje? Ya he bajado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Me cago en tu... Que alguien apague esto. Me cago en Dios. ¿Ya? Gracias. Gracias. Ay. Ay. Venga. Vámonos. No, no. Es que voy a aparcar como me dé la puta gana a mí ahora. Me cago en tu puta madre. Mira. Mira. Que te jodan a ti también. Es que no me dejáis espacio, tío. Es que hacéis un supermercado sin pensar con las mercancías. Me cago en... Madre mía, ¿eh? Dios. Dios santo. Hoy no gano nada de dinero. Me cago. Estoy con la valla aquí, ¿eh? Bueno, con los hierbajos estos de... Me cago en tu puta madre, ¿eh? Es que me estoy... Uff. Vale, ya estamos rectos. Venga. Par... Hostia. Tengo nada la carga. Venga. No, vamos muy mal aquí, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Que me estoy equivocando. Madre mía. Vale, vamos para acá. Vale. Lo siento por mover tanto la cámara, pero es que quiero aparcar ya. Vale. Vale. Tomar por culo, ¿eh? A tomar porque te jodan. Que te jodan. Coche de mierda. Coche de mierda. Hostia, hostia, hostia. Hostia, esto se merece la foto del vídeo, tío. Es brutal esto. Mira con la señal torcida. Madre mía. Eso sí que es buena. Además se ve de puta madre, ¿eh? Gracias, Luz. A ti te harán una foto. Solo para tenerte en mi corazón. Ahí. Perfecto. Ahora te borraré en cuanto la vuelva a encontrar. Diré, ¿qué coño es esto? Y la voy a borrar. Pero bueno. No pasa nada. A ver, a ver. Este no es mi tipo de foto. Vamos a enfocar. Ajá. Ahí está bien. Ahora solo falta capturar este momento de la vida. No sé qué estoy diciendo. No me hagáis caso, ¿vale? No me hagáis mucho caso porque luego pasa lo que pasa. Aquí ya no se ve bien. Ay. ¿Tú qué? Más bien o no. Este parece el típico de la policía o del FBI. Que van así con la sirena adentro solo. Que no se les ve mucho. Pero en realidad se nota muchísimo que es un coche federal. Pero bueno, no pasa nada porque yo entro. Ah, no, no puedo entrar. Venga, vámonos. A aparcar. ¿Te llevo? Te llevo donde quieras, ¿eh? Quiero decir, ahora ya estoy bien. Ahora me he relajado un poco y no estoy de malas contigo. Me quieres, ¿verdad? No, no caigas, no, no caigas. Estás tirando la señal sin tocarla. Por favor, no la está tocando. ¿Veis que no la está tocando? Pero la está tocando en realidad porque la está tirando. O sea, no sé qué está pasando. Voy a beber un poco de café. Está helado, tío. Está helado. Estoy mirando como el coche cae mientras bebo café. Quiero decir, vosotros también lo podéis disfrutar. Bueno, pues eso, Tomás, que no te he contestado, tío. ¿Y no llevamos luces? ¿Me cago? Estoy muy empanado, ya os lo digo, ¿eh? Lo siento por este capítulo, de verdad. O sea, en el siguiente intentaré, pues, responder bastante mejor. Que me salgan mucho mejor las palabras. Intentaré ese día estar un poco, pues, espabilado, ¿no? Para encontrar las palabras rápido. A veces me pasa. Lo siento, de verdad. Vamos a poner cámara interior porque si no me... No me... No me escucháis. Bueno, lo digo y saco la cabeza por la ventana, ¿sabes? Vale, vamos a meter poco a poco, poco a poco. Ahí, ahí te quiero yo. ¿Por qué dos estrellas, tío? ¿Qué es esto de dos estrellas? ¿Hay tiempo o algo así? Normalmente me salen tres estrellas, tío. ¿Por qué dos estrellas? Es la dificultad, entre comillas. Aunque elijas la más difícil... Lo estoy haciendo fatal, tío. Voy a empezar a tirar... Luces también. ¿Farolas se llaman? Sí, ¿no? Ahora me hago un lío entre el catalán y el castellano. Voy a chocar contra esas cajas, ¿verdad? O sea, es que lo estoy haciendo fatal. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Con tu life? My life is... Life is... Y sí... Podemos... Podremos... 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 Vosotros creéis... Esto intentaré no volverlo a hacer en ningún capítulo, ¿vale? Pero ya que hemos empezado a destrozar mierdas... Podemos... Intentar una cosa. Antes de que se nos acabe el combustible, ¿vale? Eso es importante, chicos. Vale. Vamos a intentar. No, 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 no. No intentes nada ahora. A ver, tira para adelante. Vamos. Desde dentro, mucho mejor se conduce. Quita ya el puto limpia de mierda, coño. A ver, vigila con la farola detrás. Voy a chocarla. Voy a chocarla. Ahí está. Y ahora me quedaré aquí atrapado, ¿verdad? Vale, ya. ¡Chicos! ¡Los congelados! Un momento, ¿eh? Estoy maniobrando para... Dejar los congelados donde... ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Pero... Ah, que se ha apagado, tío. O sea, ha hecho una cosa muy rara. Ha hecho como un movimiento raro la cabina. Estoy chocando con la farola, ¿eh? Pero lo importante aquí, chicos... Es la concentración. Para pasar. ¡Ay, Dios! Que se me va el camión. Vale. Perfecto. Ahí. Ahí, perfecto. ¡Arte maníacos! Sí. Venga, poco a poco, poco a poco. ¿No puedo? ¿En serio? O sea, ¿puedo mover un coche y no una...? Bueno, normal, ¿no? A ver, eres un camionazo de la hostia, ¿eh? No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Suscríbete! 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 ¡Dios, que me cago en su puta madre, tío! A ver, chaval, tiro por atras, tiro por atras, tiro por atras Tiro por atras Puta de mierda Entonces me preguntaréis ¿Por qué están haciendo todo eso? Primero por rabia, ¿vale? Y segundo Visit the service Tu puta madre, ¿vale? Visit the service Tu puta madre A ver Tu puta madre ¿Quién hizo esto? Para los putos camiones Es gilipollas, tío Mira que hay putas formas Hijos de puta Que te unas A ver Ahí está Venga A mamarla A ver Buen trabajo Perfecto Nadie me odia En este supermercado Así que Me voy Me voy al mecánico, chicos Voy al mecánico Porque Bueno, pues nada Para acabar Voy a Voy a intentar Bajar un momento Que estoy bajando los comentarios Es algo raro que hace el ratón Que puedo bajar los comentarios Por la otra pantalla Siguiendo jugando Sigue Mientras sigo jugando Perdón Vale Pues nada Teníamos a Tomás Tomás, perdón Que tiene el acento El acento Acordaos de poner El acento en vuestros nombres Tío Porque así sé como pronunciarlo ¿Sabes? Por ejemplo Ahora sé que Tomás en este caso Tiene el acento En la A Entonces pues El acento no, perdón La tilde, tío Perdón, perdón, perdón Me he equivocado con el catalán Bueno, total Que tiene la tilde En la A Entonces pues Sé Hostia, métete aquí Madre, madre, madre Madre Ay, Dios santo de mi vida Parezco de ese A, tío Yo no soy así ¿Por qué? Venga Que llenes Ahí estamos Pues Mira Hay varias cosas No me apetece mucho Tampoco Tomás Esto va por ti, ¿vale? Te estoy respondiendo Bueno, cuatro personas Algún día puede estar bien Hacerlo Pero no es que me apetezca Mucho ahora mismo Hacer un vídeo Me gusta más hablar yo mismo Y sobre todo Pues si me dejáis Preguntas Pues responderlas No sé Me Me gusta bastante así, ¿no? Y sobre todo Me gusta grabar solo Grabar con gente Yo creo que No llego a ser el mismo Yo creo que si grabara Mucho, mucho, mucho Acabaría siendo el mismo Pero eso Serían muchos, muchos Vídeos grabados Con otra gente Para acabar Siendo igual que soy ahora, ¿no? Un poco gilipollas Ya sabéis Pues eso Vamos a frenar aquí Ahora como Como si fuera el puto amo Conduciendo, ¿sabéis? Y acabo de destrozar Medio supermercado Y no sé qué me ha pasado ahí La verdad es que se me ha girado un poco Pero ya sabéis Estoy un poco cansado, ¿no? Entonces pues A veces te gira un poco la cabeza Y eso Aparte de mi internet Que no es muy bueno Y seguramente Seguramente Depende del momento En que grabase Se oría mal El Skype El TS O lo que fuera Porque Tomás Preguntaba Que ¿Por qué no hacía Episodios hablando Con Con gente, ¿no? Con Tres o cuatro personas Decía Os lo recuerdo Porque puede que no os lo haya recordado Y no os acordáis ya Y Estéis diciendo ¿Qué coño está diciendo? Estéis diciendo ¿Qué coño está diciendo este tío? Bueno, pues eso Y Aparte de eso No sé No sé la verdad No me apetece mucho Tomás Pero bueno Es una buena idea, ¿eh? Y se puede llevar a cabo algún día Pero Por ahora no Y nada Vamos a por la última Que es de Pedro Denderfer ¿Puede ser? Denderfer, perdón Madre mía Es que estoy intentando leer el nombre Denderfer Sí Vale, Pedro Denderfer Lo siento Pero Me ha costado un poco Sobre todo conduciendo Y esas mierdas Pues se te va un poco la cabeza, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué le añadirías? ¿Cambiarías? Etcétera ¡Hostia! ¡Perdón! No tengo excusa No tengo excusa ¿Qué le cambiaría? O añadiría a el SPDFR Pues muchas cosas, tío ¿Puedo decir cosas imposibles? Sí, ¿no? Pues por ejemplo Le añadiría un poco A la IA del juego en sí El mod añadiese un poco más De cerebro a la gente, ¿no? De la IA No sé Que no Que no se vayan cuando disparas La gente ahí gritando Y chocando contra tu vehículo Que sobre todo Los compañeros de policías Pues sean un poco más, ¿eh? Buena gente Ah, total apagar Hostia, mira Coseguro ¿Me quitan el 8%? O algo así No lo sé Bueno, voy a apagar Y vamos a... Vamos a... Vamos a meter seguramente No, esto no es, perdón Esto de aquí Vamos a poner 10 marchas con retarder O 13 marchas... 13 marchas con retarder Que vale solo 2000 euros más Y así ya tenemos 13 marchas Venga, vamos a meterle ¿Por qué no? No sé que cambiará de 10 a 13 Pero bueno, vamos a comprobarlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Confirmar compra Espera, no Y déjame mirar Si tengo... Tengo pinturas ya ¡Oh! Tengo la primera Dividido Hostia, que fea es Por favor A ver Ya... Mira, esto blanco Esto negro Esto verde Es que no sé De qué colores hacerlo Día De verdad O sea, por ejemplo Un rojo así Hostia, pues no está mal ¿Os gusta? A mí no mucho Sinceramente No os lo digo En serio Es que no me gusta mucho Así con rayas Tío Uff Y si te dejo Como siempre ¿Qué te parece la idea? Bien Perfecto Pues así te quedas ¿Eh? Compañero Porque... Madre mía Bueno Pues nada Eh... A ver Accesorios Vamos a ponerle ¡Oh! Este que es más grande ¿Vale? Vamos a ponerle Algo de accesorios Tío Y así en cámara Y acabamos Perdón por... Por... Dejar tan largo El puto vídeo Tío Pero también tenía ganas De grabar, ¿no? Y a veces pues la vida Hace estas cosas Vale, ya lo ponen En los dos sitios ¿Esto qué es? ¡Oh! El tubo A ver Esto se lo he visto No he hecho En un capítulo de hoy Que ha subido Y la verdad es que No se ve una puta mierda ¿Vale? A ver Podemos sacarla Bueno Es que hay menos visibilidad Con esta mierda Así que se lo voy a quitar Se lo voy a quitar Voy a dejarlo así Tampoco es muy grande La cabina Como para ponerle esto Aún Así que por ahora Está bien así Y esto sí que lo quiero cambiar Joder No hay la típica Tía desnuda aquí La silueta, tío Tengo que poner aquí marcas ¿Por qué tengo que Promocionar mierda, tío? Sé que hay mods Pero... Ya pondré mods ¿Por qué quiero yo Promocionar SCS, tío? Si me sacan un juego Con dos estados Tío, en serio Mira, mira aquí SCS SCS 1 estado SCS 2 estados Y aquí dibujar No sé qué estoy diciendo Dejadme en paz, ¿vale? Soy un poco imbécil Este que estaba puesto Pues nada, chicos Vamos a confirmar compra Y ya tengo el retarder Y 13 marchas ¿Qué os parece? Y reparado el vehículo Está claro Pero me gusta así rojo Hostia, y además los retrovisores Oh, madre mía Los retrovisores No veo una mierda Está muy lejos Pero si me acerco a la pantalla Quizás un poco Vea un poco más Bueno, chicos Siento dejar el capítulo así Y siento el capítulo que ha salido Y siento no haber podido Respond... Joder, cuántas cosas siento, ¿no? No, siento en serio No haber respondido todas las preguntas A ver si muevo un poco la cámara La voy a mover un poco Para llegar A ver, un poco así Quizás ¿No? Ahora no puedo ni subir Ni bajar comentarios Bueno Pues eso Por ejemplo Fabian Bustos Julián ¿No? ¿Julian? Vale, sí Julián también ha preguntado Aunque no está la P delante Forever777 Sergio Agar.team Otro Sergio En este caso el gamer Y el otro era el castellano Utku también Y por aquí veo Andrés Rodríguez Que ya no veo el comentario entero No sé si ha preguntado Pero bueno Seguramente hay más Porque se puede bajar un poco más La lista de comentarios Pero bueno Siento a todos vosotros Y a los que no os haya nombrado No responder vuestros Comentarios Si no os lo he respuesto Y queréis que os lo Si no os lo he Si no os lo he respondido Madre mía Como Si no os lo he respondido Y queréis que os lo responda Por favor Si queréis hacer un copia pega De De la pregunta En este En este vídeo Pues Estaría muy agradecido Y lo siento por no haber respondido todo ¿Vale? No sé Si hay tantos Tantas preguntas así Y soy tan tonto De tardar media hora En responder una cosa Y tardar media hora En encontrar la palabra Que quiero decir Etcétera Pues Tendremos que ir así ¿No? Un poco A las malas A las malas Me refiero a Que no puedo responderlo todo Y tengo que pediros Pues que Madre mía Hacer un reflejo ahí raro Debe ser Esto de aquí Sí Pues nada chicos Lo dejamos aquí Me estoy alargando Esto es el tubo Madre mía Que susto Se está alargando mucho Llevo una hora y siete minutos grabados No sé cuándo va a durar el capítulo Y lo siento mucho por Su longitud Vamos a llamarlo así Su duración Perdón Ay Cómo estoy de verdad tío Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Y repito Lo siento mucho De verdad De corazón Latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Gracias.